Ha pasado el tiempo, nos volvemos a encontrar De cara frente al viento, volveremos a luchar No puedo esconderlo, la pasión no morirá Porque un guerrero siempre luchará Hagan lo que hagan, digan lo que digan, seguiré bien Hay muchos caminos, hay muchas salidas, lucharé y no moriré La vida es corta y por tu tiempo no lo pierderé Para un guerrero siempre hay sueños, yo lo seguiré No dejes que tu luz se apague, siempre brillaré Después de tanto, tanto tiempo seguimos en pie Por siempre yo seguiré Sonaba en el silencio, el grito de una dos Luchaste tanto tiempo, pero sigo vencedor Dame una batalla que sea digna de un luchador Criticas todo el tiempo, pero sigues perdedor Hagan lo que hagan, digan lo que digan, seguiré bien Hay muchos caminos, hay muchas salidas, lucharé y no moriré La vida es corta y por tu tiempo no lo pierderé Para un guerrero siempre hay sueños, yo lo seguiré No dejes que tu luz se apague, siempre brillaré Después de tanto, tanto tiempo seguimos en pie Por siempre yo seguiré No dejes que tu luz se apague, siempre grita Ni en basura, piique ¡Gracias! Hagan lo que hagan, digan lo que digan, seguiré en pie Hay muchos caminos, hay muchas salidas, lucharé y no moriré La vida es corta y poco tiempo no lo perderé Para un guerrero siempre hay sueños, yo lo seguiré No dejes que tu luz se apague, siempre brillaré Después de tanto, tanto tiempo seguimos en pie ¡Por siempre yo seguiré! ¡Por siempre yo seguiré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!